Hola, ya voy camino a la casa. No son las 10 de la mañana todavía y ya he hecho un montón de cosas. Porque me levanté tempranito, porque como ustedes saben, ayer fui a la rutina anual del doctor y todos los años ellos mandan análisis de sangre, de orina. Y hoy me levanté tempranito y fui a hacerme. Pero cuando llegué allá, me pasó que no había llevado la orden de los análisis y tuve que regresar otra vez de la casa. Pero menos mal que ya había anotado mi nombre, hice el número 10 y enseguida que llegué me atendieron. Me da siempre un poquito miedo sacarme la sangre porque las venas mías son muy difíciles de coger. Pero gracias a Dios todo fue bien. Entonces ahora voy derecho a la casa y aproveché de hacerle unos videos a ustedes. Bueno, besitos, los quiero. Y seguiré haciendo otros videitos hoy. Bye, besitos.